Me encanta lo ilusa que es la gente, no me podría imaginar nunca que podría pensar alguien que esto no ocurriría. Me pasan diferentes noticias para ver si conseguía una noticia de mierda del fin de semana y no la voy a catalogar como tal, lo voy a catalogar como directamente la forma tan increíble de reírse Telecirco en la cara de todos vosotros, espectadores. Resulta que el día domingo 9 de abril de 2017 va a ser la final de Gran Hermano VIP, en otras palabras, hoy. Y que nos encontramos que Mediaset ha decidido que la gran final va a tener dos partes, una hoy el día 9 de abril y la otra el jueves que viene. En otras palabras, que hoy echarán a una persona, volveremos a estirar otro poquito el chicle y el jueves que viene tendremos una final apabullante con dos super finalistas. En serio, no sé si os habéis dado cuenta, se han reído de vosotros en vuestra santa cara, ¿no? Pues sí, se han reído de vosotros. ¿Cómo sois tan ilusos de pensar que esto no ocurriría? Pero si es que lo raro es que no haya ocurrido con anterioridad. Un programa que crea tantísima audiencia de solamente ver cotilleos, embrollos, peleas, discusiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo queréis que si nos quedase una pequeña horquilla en ese hueco televisivo sin ningún programa? ¿Cómo queréis que una cadena entera basada en esa misma, perdonad que lo diga así, porquería, porquería de contenido televisivo? ¿Cómo queréis que no os hagan una pantomima como esta? Que ya está, que no os pasa nada, que hay que reconocer los fallos. Y vosotros como espectadores, aparte de que os estáis tragando un programa que yo, aunque lo catalogue de basura, porque para mi parecer, lo siento mucho, un reality show en el cual se mete a gente nada más que para discutir y montar follones, ya pierde todo sentido. Para eso, no sé, te pones a ver un combate de boxeo en el Gold TV y te sale más factible, por yo que sé, al menos son gente que para eso van, a partirse la jeta. Pero no, meten a los famosos, meten a gente de la calle, etcétera, etcétera, te montan pantomimas, jugarretas, y al final os tienen a todos ahí enganchados como borreguitos para que veáis lo divertido y fabulosa que es la casa de Gran Hermano VIP. De verdad, creo yo que el día que os deis cuenta va a ser demasiado tarde, pero lo estamos advirtiendo nosotros y muchísima gente ya por redes sociales, por cualquier tipo de publicación, periódicos, que la televisión se va al garete no solo por el contenido que se crea, sino por toda la gente que se lo traga y directamente lo acepta como si eso fuese la mayor calidad, cuando en la realidad no vale para nada. Bueno, pues como a hoy no me voy a despedir como siempre, no voy a decir lo del botoncito ni el vídeo random, no, solo voy a decir que dentro de un poquito de tiempo vamos a analizar a los de supervivientes, para ver si así de esta forma os dais cuenta de que no hay final de un programa de mierda sin que empiece otro programa de mierda. Bienvenidos al mundo real, aquí es donde comprobaréis que a las cadenas de televisión vosotros como espectadores le importáis una verdadera mierda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!